Un ángel y un demonio, como amigos platicando Y yo en medio no sé a dónde debería voltear Destruirme o acabar con todo lo que está en el mundo Me hostigan en la noche, no puedo dormir ¿Cuál será la mejor respuesta? ¡Dime! Ellos me confunden, se cubren detrás de ángeles Y me empiezan a llamar y me dicen que Debo ir a combatir y acabar con toda la maldad El mundo te espera ya, hazlo por favor ¿Cuál será la mejor respuesta? ¡Dime!